Tu eres testigo, Diosito que la amo Tu eres testigo, que todo se lo he dado Tu eres testigo, de tantas decepciones, tantas desilusiones Y aun así, sigo a su lado Y no me importa, sufrir y ser un mártir Soy como un perro, con unas caricias tengo En que momento, caí y no lo comprendo Soy el tonto del cuento Y la verdad, me está doliendo Quiero salir de esta triste pesadilla Quiero salir, pero no encuentro la salida Quiero salir, de esta triste pesadilla Y no me importa sufrir Y ser un mártir Soy como un perro, con unas caricias tengo En que momento, caí y no lo comprendo Soy el tonto del cuento Y la verdad, me está doliendo Quiero salir, de esta triste pesadilla Quiero salir, pero no encuentro la salida Quiero salir, de esta triste pesadilla De esta triste pesadilla Quiero salir, de esta triste pesadilla Quiero salir, de esta triste pesadilla Quiero salir, de esta triste pesadilla